¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Sony ha lanzado un perro robot a un precio impresionantemente astronómico. Sony fabrica, ya sabéis que Sony no solo se dedica a los videojuegos, sino que a otros menesteres y a ciencia y a muchísimas cosas más, tecnología y sobre todo estar a la última en avance tecnológico. Sony ha fabricado un nuevo perro biónico inteligente y su precio es alucinante. Aún está por ver si esta tecnología será capaz de en el futuro sustituir a los seres vivos que habitamos en la faz de la tierra. Pero juzgar por lo que están haciendo y todo esto, tener una mascota canina biónica con inteligencia artificial avanzada ya es posible. Su nombre es Aibo, fue anunciado el 23 de agosto por la compañía nipona y para aquel que no lo sepa, Aibo, estáis viendo en la otra pantalla, es un cánido robótico inteligente que podrá comprarse en los mercados más principales del mundo, entre ellos el estadounidense a finales de este año. Su precio, un precio de locura, casi 3.000 dólares, unos 2.899 dólares que son unos 2.500 euros. También podrá pre-reservarse desde el próximo septiembre en Estados Unidos en lo que Sony ha denominado edición primera camada. Este nuevo perro biónico contará con los últimos avances tecnológicos en cuestión de inteligencia artificial, de ahí a su elevado precio que lo harán absolutamente único. Aibo es capaz de aprender comportamientos desde que lo encendemos por primera vez y desarrollará su personalidad basándose en las interacciones que establezca con los humanos, por lo que supuestamente ninguna Aibo será igual a otro. Aibo te escuchará atentamente, reaccionará en consecuencia, si alabas su conducta, si lo acaricias con la cabeza, si le rascas el lomo y si eres de los que disfrutan con trucos, Aibo será capaz de aprender unos cuantos vía APP Aibo, pero no será cosa automática, necesitarás enseñárselo tú mismo. Teniendo en cuenta todo esto, y que vivimos en la época dorada de los accesorios, Sony intentará sacar varios de estos juguetes que podrás usar con Aibo seguramente para que la experiencia sea más variada y divertida. Otra característica relevante es la posibilidad de conectar Aibo a internet y guardar todos los recuerdos que se procesan a través de sus cámaras. Además, tu perrito robot protegerá tu hogar, por lo que podrás ver lo que ocurre a través de sus ojos en todo momento. También será capaz de reconocer hasta 100 rostros individuales y leer sus expresiones faciales. Luego entrará la gente y todo esto que digan, que el robot, la cámara de los ojos es un espía, que los están espiando, ya sabéis, ahí, esto puede ser real, ¿no? ¿Quién sabe? Queda por ver si Aibo llegará a Europa y a otros mercados del mundo, puesto que Sony solo ha confirmado su desembarco en tierras estadounidenses. Entonces, la clave es, ¿os gastaríais 2.500 euros por un compañero biónico como Aibo? La verdad es que tiene una pinta adorable y la verdad es que está bastante guapo. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like, apoyad a tope y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.